¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces, cuando uno hace la crítica, trata de hacerlo lo mayormente informado y trata de ser lo más posible objetivo. Yo con frecuencia veo a comunicadores, colegas, que tienden a ser radicales. O todo está mal o todo está bien. Y eso no es verdad. Y ahí se pierde la objetividad. ¿Por qué digo eso? Bueno, si todo estuviera mal, nosotros fuéramos un país fallido como lo es Nigeria, como lo es el Congo, como lo es Haití y varios países, especialmente del continente africano, que son países fallidos, países inviables, que tienen un índice de desarrollo humano incluso inferior al de Haití, que todos sabemos por la experiencia que lo tenemos al lado, que es una verdadera calamidad. Pero tampoco todos lo hacemos bien, como entienden algunos comunicadores, porque si fuese así, entonces fuésemos un país como Francia, como Irlanda, como Noruega, Finlandia, los países nórdicos, donde hay un índice de desarrollo económico y un nivel de bienestar estupendo, porque casi todos lo hacen bien. Entonces, para ser objetivo y parecer con la verdad, y con eso ayudamos al gobierno, lo importante es criticarlo objetivamente cuando se lo merece, o cuando uno piensa que se lo merece, y elogiarlo cuando lo hace bien. Yo creo que hoy es un día propicio para elogiar al gobierno, por la decisión que tomó el gobierno de destituir al director de Navíe, tras varios escándalos de irregularidad que se estuvieron suscitando de parte de los suplidores, porque entendían que había varias irregularidades, muchísimas irregularidades en las licitaciones. Destacar que el presidente emitió el decreto número 733-21, que lo sustituye, pero que anteriormente, un mes atrás, luego de escuchar, en reiteradas ocasiones, las quejas de los suplidores, que incluso hicieron varias vigilias y manifestaciones al frente de Navíe y al frente de Educación, se hizo una investigación que duró más o menos un mes, y se determinó que hubo irregularidades. Vamos a ver aquí las manifestaciones de diputados en torno a esta decisión del Poder Ejecutivo de destituir al director de Inavíe. El presidente ha reaccionado a la denuncia de la opinión pública de los medios de comunicación y las redes sociales, pero no ha habido un caso que se haya cancelado a nadie por investigación de los organismos de control del Estado. Yo pienso que en la República Dominicana debe haber mayor nivel de papel preventivo en la ejecución de las cosas públicas y las privadas también, de tal manera que no solo sean curativas las medidas que se apliquen, sino que se pueda prever y establecer los controles necesarios a tiempo para que no tengamos que estar a cada rato en una situación de dudo, de escándalo público. Hay alguna irregularidad permitida por ella, también deben de supervisarse. Bueno, ahí se nombró al señor Víctor Castro, que en su momento fue el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, un conocido empresario que tiene un tiempo que se metió a la actividad política, pero sabemos que es un hombre serio y confiamos que esas irregularidades van a desaparecer. Pero lo que quiero destacar es que ciertamente en esta ocasión el presidente cumplió con la palabra empeñada de que todo el que en su gestión cometa algún tipo de dolo va a ser destituido y va a ser sometido a la justicia. Ahora, ya que se determinó que hay algún nivel de irregularidad, lo que toca es al Ministerio Público profundizar las investigaciones y si amerita el caso, pues que sea sometido a la justicia este señor que veníamos reclamando ya por mucho tiempo su destitución, porque la verdad es que una institución ejemplar del gobierno, él la dañó. Se descubrió que hay más de 1.200 contratos y licitaciones que se realizaron de manera ilegal, que a personas que habían ganado su licitación porque cumplían con todos los requisitos para dar el servicio y que ya lo daban, lo despojaron de su derecho adquirido para entregárselo a otras personas que no pasaron por el proceso de licitación y que no cumplían con los requisitos. Lo primero es tener un sistema para cocinar y la comida, el almuerzo, el desayuno, todo un equipo que tiene un estándar de calidad que ellos ni siquiera lo tenían y que incluso, luego de que le adjudicaron de manera ilegal el contrato, estaban tratando de alquilarle o de comprarle los equipos a los que ya lo tenían y que habían ganado solicitaciones. Una aberración. Así que muy bien hecho. Otra que está en la cuerda floja es la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, quien fue interrogada por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Vamos a ver la historia de nuestra compañera Jennifer Peña. Luz del Alba Jiménez es señalada como la autora de actos de corrupción en licitación de equipos para el Ministerio de la Juventud por tres millones de pesos, donde alegadamente beneficiaría a dos empresas. Este miércoles fue llamada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, cuya titular es Milagros Ortiz Bosch. La funcionaria dijo que hay que esperar los resultados de las investigaciones. Justamente hoy estoy siendo cuestionada por uno de esos colaboradores que decidimos prescindir de sus servicios. Y que dicho sea de paso, no fui yo que lo designé. No fui yo que lo designé. Ya a partir de ahí ustedes entonces sacan sus propias conclusiones. Luz del Alba Jiménez es investigada además por la Dirección General de Compras y Contrataciones y por la Contraloría General de la República. Además, fue sometida ante la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa y por el ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud. Luz del Alba Jiménez fue nombrada Ministra de la Juventud en diciembre del año pasado a raíz de la destitución de Kimberly Taveras luego de denuncias de que tenía un patrimonio millonario y además era suplidora del Estado. Gracias a Jennifer Peña. Miren, yo quiero destacar lo siguiente. Los departamentos de fiscalización y prevención no están haciendo su trabajo aquí. Contraloría y contrataciones públicas se supone que tienen un representante en cada institución para que cuando se haga algún nivel de licitación ellos observen si todo se está haciendo según acorde a lo que establece la ley. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser que se hagan 1260 contratos en INAVIE y contrataciones públicas no se haya dado cuenta de que había irregularidades? ¿Cómo va a ser que esa barbaridad esté ocurriendo y la Contraloría, el que está ahí como fiscalizador, no se dé cuenta? ¿Y se permita eso? Yo les pregunto con el tema de Alesi Victoria Yed, el senador perremeísta, perremeísta, perdón, que se le demostró que él tuvo alrededor, lo consiguió alrededor de 14 contratos como suplidor del Estado luego de haber sido, de haber ganado su senaduría. Y todo el mundo sabe que ningún funcionario ya sea nombrado o electo puede ser suplidor del Estado ni puede tener ningún tipo de contrato de INE ni de negociaciones con el Estado. Que él, por cierto, dijo que si le demostraban que él había tenido algún tipo de negociación con el Estado después de haber ganado la senaduría, él renunciaba y estábamos esperando su renuncia. Pero vuelvo a lo mismo con contrataciones públicas, con la Contraloría y con las propias instituciones a las cuales él le vendió los productos que él oferta en sus empresas. No saben los incumbentes de esas instituciones del Estado que un senador no puede venderle al Estado. No sabe el representante de contrataciones públicas y el representante de la Contraloría que no puede una empresa de un funcionario venderle al Estado. Sin embargo, se hizo. Entonces, aquí el pecado no lo ha cometido solo el senador. También lo están cometiendo o lo están cometiendo las instituciones fiscalizadoras y el incumbente de cada dirección o cada ministerio que permitió que eso pasara. Así que, muy bien, perfecto que haya sido destituido el representante de Inavíe y que se esté investigando la ministra de la Juventud ahora también con contrataciones públicas, con la Contraloría o por lo menos con los representantes de esas instituciones, hay que hablar, pero también hay que hablar con los incumbentes de la Contraloría y de contrataciones públicas que están permitiendo que sus empleados, a quienes ellos ponen ahí para que controlen y fiscalicen, cometan esos errores. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay, sí! ¡Lo fácil que es de usar! Sí, hemos liberado nuestra app Bank Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, 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 úsala y resuelve. App Bank Reservas. Tu banco fuera del banco. Bank Reservas. El banco de todos los dominicanos. 14 TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV informa Aimee Rivas, nuestra experta en temas deportivos. ¿Cómo está usted, mundo? ¡Qué bien! Salí del Play para verlo a usted y por supuesto a los amigos televidentes que se encuentran ahí en casa para ver las informaciones deportivas. Vamos a iniciar inmediatamente porque ya como todos saben, se otorgaron el manager del año en las grandes ligas y por supuesto hoy ya en estos momentos también se estará celebrando lo que ya tiene que ver con el premio Saiyong de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Así que son muchas las cosas que están pasando en las grandes ligas y por supuesto la noticia que todo el mundo está esperando es que ya para este jueves se estaría otorgando los jugadores más valiosos en las grandes ligas. Por otro lado, señores, que también quiero hablar, es con relación Edmundo, que no pude decirlo esta semana, fue la contratación que tuvieron ya el conjunto de los Yankees de New York con el dominicano Luis Rojas que pasó de los Mets como manager a coach de tercera con este equipo, los Yankees de New York y ya estaría inmediatamente ya preparándose en enero ya con diferentes reuniones para ya los spring training comenzar inmediatamente a trabajar con el conjunto de los Yankees. Entonces, por otro lado, también hablar un poquito de la pelota invernal, hay que hablar con relación a los tígues de Lisey que le ha ido muy bien, ya se espera integración incluso hoy de Eri Aybal que está con el conjunto de los tígues de Lisey, ya tienen una buena posición a los amigos liseístas y ahí están las tablas de posiciones con 16 partidos todos, con 9 y 7, las estrellas orientales que no se dan por nadie, las águilas y bañas que han tenido un poquito como de retroceso y ahí están los otros más equipos, Lisey con 8 y 8, los gigantes con 8 y 8, los leones con 8 y 8 y por supuesto los toros con 8 y 8, o sea que hay demasiada pero demasiada pelota todavía vamos a ver qué pasa y por otro lado entonces lo que tiene que ver con la NBA, uno que llega ya después de su proceso de tener varios, tener lesiones, el caso de LeBron James, señores, que ya por fin se integró al conjunto de los Lakers y estará ya en la alineación esta noche, para concluir hay que decir que Royal Federal no estará ya en Gwyndor, pero eso tiene que ver con el tenis de... ¿ya el mundo? Bueno, perfecto, adiós, perfecto, adiós mundo. Bueno, pues nada, vamos con las informaciones, el presidente Leónel Fernández criticó las deportaciones de mujeres embarazadas que le están sacando de la maternidad y pidió al gobierno que deje sin efecto esa medida. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Aunque reconoció el derecho soberano que tiene República Dominicana para aplicar políticas migratorias tendentes a garantizar la seguridad nacional, el expresidente Leónel Fernández aseguró que con las deportaciones masivas de parturientas haitianas se violan mandatos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos Humanos como el que recrimina todo tipo de discriminación. Lo primero es que si bien es cierto que la República Dominicana tiene un derecho soberano con respecto a las migraciones no es menos cierto que existe un derecho internacional de derechos humanos y de que existe una convención que la República Dominicana ha firmado que es una convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En ese sentido el tres veces presidente de la República quien critica la indiferencia de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana sugirió al gobierno reconsiderar la medida que califica de inhumana y la que entiende daña la imagen internacional del país. Que toda la migración ilegal debe controlarse en la frontera y que todos los indocumentados que pululen por las calles pueden ser perfectamente deportados pero una vez que una mujer embarazada sea de la nacionalidad que sea entra a un establecimiento de salud para dar parto para poder dar a luz y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país es algo que debe reconsiderarse porque es algo inhumano. A fin de paliar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 tema que fue abordado este martes en la reunión de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo Fernández recomienda subsidiar los productos de primera necesidad utilizando los recursos extras que ha estado recibiendo el gobierno a través del incremento de las remesas del crecimiento de las zonas francas y el aumento del costo del oro. Problema número uno hoy día en la sociedad dominicana el alza de precios de los alimentos el gobierno que debe hacer subsidiar ¿dónde sale el dinero? Bueno, el gobierno está recibiendo para recibir un dinero adicional de la venta del oro 1800 dólares la onza de troi cuando nosotros estábamos en el gobierno el oro valía 700 dólares la onza de troi ahora está en 1800 La Fuerza del Pueblo juramentó este miércoles a decenas de nuevos miembros que abandonaron las filas del partido de la liberación dominicana acto en el que el exmandatario vaticinó un millón de afiliados para marzo del próximo año Gracias a Rosalba Escalante miren yo quiero leer dos tweets que pusieron que colgaron Vinicito Castillo y Pelegrín Castillo dice Pelegrín posición Posición de Leónel Fernández es buena muestra de por qué los poderes foráneos no han asumido compromisos serios con Haití con liderazgos blandengues o sumisos no se puede encarar problemas tan complejos planteados por Haití estado fallido creen que es posible imponer solución en República Dominicana el otro dice el de Vinicito lamento mucho en lo personal Leónel Fernández diga en momentos que colgarse Haití cuando la ONU se niegue a intervenir para ayudar a Haití en Haití que no podemos deportar ilegales haitianos embarazados muy grave créanme presidente Leónel Fernández lo lamento mucho pero República Dominicana está primero que todo miren yo quiero pensar yo quiero pensar donde que estoy aquí o aquí yo quiero pensar que tanto Pelegrín como Vinicito no escucharon el contexto completo de la explicación del presidente Fernández y quizás vieron una nota en los medios de comunicación una frasecita y lo sacaron de contexto porque ellos son abogados duchos de mucha experiencia y saben que la República Dominicana ciertamente firmó convenios internacionales de respeto a los derechos humanos y que ciertamente se torna además de violador de violar un convenio internacional que está por encima de la constitución y ellos lo saben se torna una humana una mujer embarazada sacarla de manera compulsiva en ese trayecto hasta hasta fallece o fallece el hijo o sea el tema es que después que la dejaste pasar ya tienen que atenderla porque además esas imágenes son perfectamente utilizables para orquestar una campaña de descrédito a la República Dominicana como ya empezaron a hacerlo entonces el problema aquí no es en la maternidad el tema es en la frontera ¿cómo entraron esa gente ahí? ¿cómo llegaron? porque para tú hay cuatro entradas en la frontera y todo lo otro es un terreno escabroso que una mujer embarazada no puede entrar ni va a venir caminando de de Dajabón o cualquier provincia fronteriza a pie y antes de llegar aquí hay varios retenes de de estaciones policiales y de retenes militares que revisan y pasa entonces ¿qué quiere decir eso? que hay una mafia entonces hay que desmantelar esa mafia para evitar que la mujer embarazada llegue al hospital ahora después que llegó después que llegó y que te da ahora que no que no pase ese es el tema la mafia lo otro es que hay que hablar con los empresarios aquí porque parte de esa mafia y de esa informalidad y de esa migración ilegal como consecuencia de que los empresarios de la construcción de la agricultura y de otros subsectores de la economía que ya también están penetrando los haitianos ellos quieren esa masa de trabajadores ilegales haitianos que no pagan seguridad social que le pagan mal que no que no hay que pagarle una serie de condiciones para trabajar dignamente a los empleados a la mano doble haitiana no se les paga nada de eso y entonces les sale sumamente barato y es posible que ellos contribuyan a que haya una masa de empleados que lleguen de manera ilegal duermen en la construcción duermen en donde en la siembra en los montes etcétera etcétera no se paga lo que implica la formalidad laboral entonces lo que hay es que el gobierno tiene que hablar con el sector empresarial para que pague el costo laboral y trate dignamente a los a los empleados haitianos que haya una verdadera formalidad entonces ustedes verán como esta de esa manera se desestimula la inmigración ilegal también hay que desmantelar la mafia que hace que vengan en paquete en guaguas haitianas que pasan por si vienen de Haití pasan por la frontera las dejan pasar las dejan pasar y luego pasan por los diferentes retenes militares las dejan pasar entonces ahí se ve que hay toda una cuota y que hay un pago de coima de soborno hay grasa para que pasen todita y ellas pagan hasta mil dólares por ese trayecto entonces el sector empresarial es el principal responsable de esa situación el gobierno tiene que enfrentar eso porque no diga que no diga que la frontera está cerrada que hay 11 han dado cifras impresionantes de militares 11.000 12.000 13.000 no sé si es cierto Dionísio Fernández dijo que eso es mentira y Iván Lorenzo dijo que no hay tantos militares pero vaya o no no cabe la menor duda de que una guagua que lleva 30, 40, 50 pasajeros no pasa desapercibido y mucho menos con el colorido muy especial que tienen los vehículos haitianos es decir que yo quiero pensar que yo sé que los vinchos han tenido una posición objetiva coherente en torno al tema haitiano pero yo no creo que ellos sean personas inhumanas ni que sean violadores de los derechos humanos y que ellos no estén conscientes de que nosotros hemos fabricado convenios internacionales que nos obligan a respetar la dignidad humana la vida humana los derechos humanos y que ya cuando llegaron ahí obligatoriamente tal y como dijo el presidente Fernández no es que sea haitiano que sea americano que sea chino que sea lo que sea no se puede con este comentario finaliza por el día de hoy 14TV informe yo soy Bundo Ledesma para mi fue todo un placer nos vemos en la próxima entrega de la próxima entrega de la próxima entrega